Muchas gracias a la organización por haberme invitado a este seminario y a las citas que se han hecho de mí, a Manuel le agradezco mucho y me alegro mucho de haber contactado otra vez con él porque hemos trabajado juntos y muy bien durante mucho tiempo en la colaboración de todos esos trabajos que hizo cuando dirigía el Instituto de Estudios de Territorio y la labor que ha contado muy sucintamente de todo lo que se hizo realmente si entráis en ella os quedaréis asombrados de todo lo que se trabajó en esa época pero en eso seguimos en trabajar Bien, en primer lugar a mí me gustaría hacer una introducción a los trabajos que voy a presentar con una pequeña reflexión sobre algo que ya se ha hablado pero que conviene siempre recordar El respeto a los valores ecológicos tiene que ser la base fundamental de los trabajos que hoy se hagan sobre paisaje y me parece que es la línea más importante porque además es lo que nos va a permitir sobrevivir Si no apoyamos todas las cuestiones medioambientales y de protección del medioambiente no seremos más, o sea, no habrá ya nada que hacer Y además esto me parece importantísimo que se considere en el ámbito de la educación pero no solo de la educación académica sino de la educación de la conciencia ciudadana porque hay que tener en cuenta además que Galicia para mi modo de ver su principal riqueza es el paisaje Cuando hablamos de paisaje en general hablamos de dimensiones enormes a la imaginación nos vienen enseguida las montañas, los bosques los grandes espacios urbanos y por tanto es algo que como una ensoñación de la que nos sentimos externos a ella de algo lejano y nos acercamos de un modo casi virtual a ese concepto de paisaje pero sin embargo trabajar en el paisaje es construir el territorio es algo que realmente nos acerca a la realidad pero que yo entiendo que debe de hacerse desde una dimensión que nos abra el espíritu y que nos sitúe en un medio en que nosotros nos desplazamos habitualmente que es el ámbito vital nuestro por tanto también trabajar en el paisaje no solamente es un modo de abarcar un ámbito grande extenso y lejano conceptualmente sino que tiene que hacerse desde la proximidad desde la proximidad, desde la pequeña escala lo inmediato, el pequeño detalle la pieza es agrobal se construye pedazo a pedazo pieza por pieza pero realmente quienes han construido el paisaje tradicionalmente cuando contemplamos paisajes maravillosos como son los campos de Castilla los olivares extremeños o andaluces o los viñedos del Cañón del Sil estamos contemplando unos paisajes valorados como de primerísima calidad pero esos paisajes los han construido los agricultores no los hemos construido los paisajistas los agricultores los han construido no para que sean hermosos y los veamos sino porque responden a un modo de vida un modo de vida que hoy en día necesita de intervenciones paisajísticas desde otro punto de vista ya no son solo los agricultores los que construyen el paisaje en el mundo actual con las necesidades y las demandas sociales los paisajistas y no solo los paisajistas sino una cantidad enorme de profesionales botánicos, urbanistas, geógrafos ingenieros por supuesto paisajistas y arquitectos o sea, de un modo multidisciplinar y transversal estamos construyendo el nuevo paisaje o estamos manteniendo y renovando los paisajes existentes estos criterios para los criterios para el acercamiento a los proyectos que voy a presentar en ese sentido de la creación y protección del paisaje de la sociedad actual parten de la búsqueda de la belleza y el respeto por la naturaleza al mismo tiempo para mí es fundamental el respeto del espíritu del lugar el respeto a la historia del lugar el respeto a las permanencias que vamos a encontrarnos en el lugar donde trabajemos y teniendo en cuenta todos esos parámetros transformarlos en lugares para un uso público un uso público que tiene que entender que hay que conocer mejor la naturaleza que hay que estudiar mejor la naturaleza todo lo que se ha hablado sobre la didáctica y la enseñanza del paisaje de la naturaleza me parece fundamental porque no se puede amar lo que no se conoce y si no amamos el paisaje no lo respetaremos no lo conservaremos ni lo valoraremos en primer lugar voy a presentar un trabajo que es el entorno del monasterio de Caveiro el monasterio de Caveiro es un lugar mágico situado en medio de las fragas del Eume las fragas del Eume es el bosque atlántico mejor conservado de Europa con una calidad de naturaleza excepcional y por el que discurre el río Eume y su afluente el Sesín tenemos el río el río Eume y por aquí discurre el río Sesín pues en la confluencia de estos dos ríos hay una roca que se levanta 60 metros y en la cumbre se encuentra el monasterio de Caveiro es un monasterio muy pequeño que estaba totalmente arruinado y que nos ganamos el concurso para rehabilitarlo es una pieza formada por distintos construcciones todas ellas de dimensiones pequeñas tengan en cuenta que en el punto más ancho mide 18 metros todo lo demás cae en caída libre a los dos ríos arquitectónicamente no es un monasterio que tenga una entidad especial tiene una historia compleja que no me voy a meter en ella pero en Galicia hay docenas de monasterios con muchísima más calidad arquitectónica pero el lugar es único y ese lugar una vez rehabilitado ahí se ve el monasterio ese lugar aquí vemos en el plano el río Eume y el río Sesín esta pieza oscura es el monasterio y el trabajo que voy a presentar es los espacios exteriores este camino de ascensión desde el río Eume como llega al monasterio y baja hasta el río Sesín este trabajo fundamentalmente fue construir este camino este camino era el camino por el que se subía un camino que cortaba la ladera de una pendiente enorme y que tradicionalmente se iba deshaciendo todos los años y reconstruyendo y lo utilizaban los madereros y para el acceso al monasterio las pocas personas que iban allí porque estaba en total abandono el problema que presentaba fundamental eran las escorrentías y que estaba jalonado por rocas raíces vegetación etcétera en qué consistió la rehabilitación pues consistió en la elección de una pizarra que venía tal y como venía de la mina sin cortar la sección del camino transformarla de modo que se inclinaba hacia la ladera superior para que la escorrentía no fuese derrumbando constantemente el camino y reconducir el agua que se acumulaba en el borde que se creaba nuevo contra la ladera reconducirlo por debajo y haciéndolo salir ¿cómo se hizo? pues jugando con la piedra jugando con la piedra tal y como venía de la cantera el agua la movimos según convenía por el trazado que no modificamos en absoluto no entró una pala a limpiar el camino no entró una pala a formar un nuevo nivel no entró una pala a aliviar las pendientes sino que simplemente se fueron colocando las piedras y el agua iba corriendo desde la ladera que venía alta se recogía y en algunos puntos salía hacia el otro lado pero salía con distintos trazados no tuvo un trazado uniforme fue conformándose la piedra el agua y siempre con el mismo material otra cuestión muy importante consistió en no poner aquí sale el agua y cae en la pendiente hasta el río pero esta llegada del agua se iba produciendo con piezas informes no cortadas la única condición que poníamos era que en la colocación no hubiese piedras menores de 30 centímetros a partir de ahí cualquier tamaño nos valía según viniese de la cantera el trazado se mantiene con las lomas que suben y bajan y circulan y forman trazado sinuoso hasta que penetran en el recinto monacal con las piedras más uniformes que aparecieron construimos unos bancos un banco a la entrada al principio a la salida del puente y subiendo por la pendiente este es el banco entramos en el monasterio y construimos otro banco para la llegada y el descanso la subida al monasterio realmente nos inspiramos en este trozo este trozo de suelo que existía esta pequeña parte era algo muy similar a lo que nosotros construimos una chapacuña de pizarra incrustada en la roca según la roca se lo iba permitiendo y el pavimento lo metimos hasta dentro del monasterio todo el monasterio tiene el mismo pavimento que en los espacios exteriores en la bajada al río Sesín creamos otro camino consolidamos la ruina de los molinos antiguos que habían construido los monjes pero manteniendo su carácter de ruina nos parecía que no se debía de reconstruir el molino como con su cubierta y sus tejitas etcétera sino que era muy importante mantener el espíritu misterioso y mágico que tenía el bosque ese espacio que uno entraba y ascendía por ese camino realmente como un camino de iniciación esa iniciación religiosa y misteriosa que tienen algunos templos y algunos monasterios y nos parecía importantísimo mantener ese carácter entonces la ruina no se reconstruyó el puente sí que se le volvieron a colocar los petos que tenía del pretil que estaban los habían tirado al fondo del río todo esto tiene sus trampas constructivas evidentemente las piezas superiores están ancladas con varillas de acero inoxidable se consolida de tal modo que resista al vandalismo y la vegetación las hojas marcan el espacio del suelo y las las huellas que nosotros hemos marcado están siempre sobrepasadas por las huellas que el propio bosque va dejando en ese camino este proyecto recibió el premio europeo de intervención en el patrimonio arquitectónico en 2015 bien el proyecto siguiente es algo totalmente diferente que hicimos con el grupo de investigación de la escuela gallega de paisaje Juana de Vega y es en el Gallas un contexto totalmente distinto la ciudad de la cultura de Santiago de Compostela que muchos de ustedes conocerán y que no tiene nada que ver con lo que puede ser el bosque de Caballero la ciudad de la cultura es esta pieza esta para que se hagan una idea de la dimensión que tiene frente a lo que es el casco histórico de Santiago o sea es una dimensión enorme y está compuesta por distintos edificios este barullo que se ve aquí son las cubiertas de los edificios que están construidos es difícilmente distinguible pero por ejemplo esto es el museo esto es la pieza del museo este es otro edificio administrativo esto es la biblioteca esto es edificio y este es el enorme aparcamiento bien pues había dos edificios que no se iban a construir por decisión sabia de la Junta de Galicia entonces en esta zona donde iba a haber habido un museo nuevo no se construyó y ahí nos encargaron hacer un jardín y tenía que ser bueno el estado era este un estado absolutamente desolador era una escombrera llena de residuos de obra llena de pues no se una cosa informe pues palés trozos de hormigón que se yo un barullo y en el medio en el hueco que se había excavado para hacer el edificio había se había llenado de agua o sea se había creado un lago aparecía la roca de borde cortada con una dureza tremenda y esto querían que puse un jardín además querían que puse un jardín literario porque se habían seleccionado unos textos de escritores gallegos en los que se hacía referencia a árboles y entonces la solución bueno la roca tenía una presencia para a mí me encanta pero va a ser hermosísima pero durísima en todos en todos los lados además había esta pieza terrible que es la boca de toda la ciudad de la cultura está recorrida por un túnel inmenso yo creo que podía pasar un avión por dentro del túnel y que conecta todos los edificios y la puerta que supuestamente iba a conectar el edificio que no construyó estaba en este estado bien pues con estos mimbres teníamos que hacer un jardín literario este fue el proyecto son unos 12.000 metros cuadrados y el lago ocupa como unos 2.000 entonces la propuesta fue conservar la roca conservar el lago por supuesto hacer una referencia literaria en unas placas escritas y los árboles que estaban citados plantarlos en filas como si fuesen las páginas de un libro que se leía en relación con lo que se había escrito el método constructivo fue utilizar gaviones para no construir más ni meter más hormigón porque ya la ciudad de la cultura es una mole inmensa construida entonces los gaviones nos parecían que era algo más liviano nos servían para contener las tierras para el delimitar las rocas y para plantar los nuevos plantas que iban a adornar el jardín y que con el tiempo irán creándolo entonces se colocaron los gaviones a los pies de la roca se delimitaron se delimitaron los espacios con los gaviones pero como ven hay dos colores porque una parte de los gaviones se rellenó con la piedra lo más parecida a la piedra que existía en las rocas y el resto es madera son rollizos de madera en los que se ha plantado también vegetación la madera se irá descomponiendo y confiamos en que la vegetación se irá sujetando todos los elementos entonces uno de los condicionantes era mantener esta calle que era el servicio de bomberos para el museo que tiene delante bueno pues desde el agua se puede ver toda esta es la calle de los bomberos como fuimos haciendo con gaviones distintas rampas para poder conectar el museo que no estaba conectado con el resto de la urbanización otra de las aquí se ve como los gaviones van contestando en el otro lado del lago había una pieza que se adelantaba y ahí construimos un pequeño mirador con un banco para descansar y contemplar el agua los gaviones y marcaban todos los recorridos en la entrada del del museo construimos este pequeño talud plantando un fresno con un ajardinamiento para establecer una rótula verde entre toda la dureza de la urbanización del gallas con el nuevo jardín en el suelo de un extremo del jardín colocamos las placas de acero cortén en donde se pueden leer los textos de los escritores y la referencia al arbolado que se plantó en la zona de bosquete que es esta la zona de bosquete las zonas de los taludes consteñidas por los gaviones se plantaron con otro tipo de vegetación un elemento importantísimo que había en la zona además del agua y las rocas era que había crecido vegetación espontánea estaba lleno de tojos de retamas de todo tipo de arbustos silvas incluso y árboles que habían crecido espontáneamente durante todo el tiempo que este lugar había estado abandonado entonces decidimos que eso había que conservarlo porque eran plantas que habían nacido en medio de las rocas y si las arrancábamos sería imposible volver a plantar allí nada o tendría un coste tremendo había que construir maceteros lo que fuese y como estaban tan felices las plantas espontáneas lo que hicimos fue darles una buena poda limpiarlas ordenarlas pero mantenerlas en todo alrededor todo esto son plantas espontáneas que había en toda la zona que lo único que se ha hecho es cuidarlas se facilitó el acceso al agua con una pequeña intervención de unas maderas se plantaron unos juncos para que depuren el agua que son plantas macrofitas que purifican el agua se construyó una nueva fachada para la boca del túnel también con gaviones y enredaderas para que lo acaben cubriendo y en el mirador se puso un banco para contemplar el espacio y el nuevo bosquete con los nuevos libros y se plantaron flores y flores y flores y flores y flores y flores para que humanizar ese espacio convertirlo en un lugar más amable del que nos habíamos encontrado la tercera el tercer proyecto que quiero presentarles también es en la ciudad de la cultura y es el parque del lago es una pieza que esta es la ciudad de la cultura y esta es la parcela propiedad de la ciudad de la cultura esto actualmente es el bosque de Galicia aquí está el jardín literario y nos encargaron trabajar en esta pieza es esta aquí habían construido esta plataforma también para tirar escombros y se había construido una vacía un tanque en donde se acumulaban todas las aguas que iban apareciendo cuando empezaron las obras esta zona está llena de manantiales la zona donde se construyeron los edificios entonces tuvieron la necesidad de desviar esos manantiales a algún lugar y los llevaron a este lago a este pequeño lago que se creó que a su vez desagua iba corriendo a través de este núcleo que es el núcleo de Viso de Viso Sar y que continúa hasta el río Sarela entonces con estos dos elementos el agua del aliviadero de las aguas de las obras y la zona de escombrera pues había que crear un parque el lugar estaba pues como siempre hecho un horror lleno de escombros de restos de obra ahí al fondo se ven los edificios de la ciudad de la cultura y era una plataforma pues tremenda tuve una buena pelea porque pretendían seguir echando escombros y fue una la batalla primera fue esa conseguir que eso se acabase se limpiase y lo pudiésemos utilizar para para integrarlo en el parque el parque estaba lleno pues no se sabe muy bien por qué de rejas había de todo y sobre todo estaba invadido por la selva gallega en Galicia si uno deja una parcela abandonada tres años se convierte en una selva y esto era una auténtica selva una selva de vegetación espontánea estupenda había sauces había carvallos había laureles había sobre todo helechos musgos una maravilla había mucha agua muchos manantiales de agua aparecían unos pequeños manantiales emergentes que los vecinos le llamaban las fontiñas y que es lo que le da el nombre al enorme barrio de Santiago que hay al lado que se llama fontiñas y la labor en que consistió pues consistió en respetar toda la vegetación que había porque el lago tenía una parte muy alta y una parte que estaba a nivel del terreno pues la parte muy alta que es esta la conservamos aquí se ve el lago perfecta esta es la parte alta y esta es la parte que está a nivel por aquí es la subida al gallas había ovejas incluso de los vecinos era totalmente un abandono total al lado de la ciudad de la cultura al lado del núcleo en medio estaba esto y el proyecto consistió en adecentar y adecuar la esplanada de escombros en convertirla en una carballeira permitir unos accesos al lago mediante rampas y crear nuevos accesos a la ciudad de la cultura a través de este propio parque uno inmediato al más cercano a la ciudad otro en la zona intermedia y otro directamente desde el aparcamiento por donde entraban ya para tirar los escombros esto tiene una pendiente en dirección al lago en dirección al lago y aquí está la pradera donde estaban las ovejas bueno pues aquí se ven unas secciones como había unos desniveles como se fueron acomodando los desniveles como llegamos al nivel del lago bien pues empezamos a limpiar la cosa fue el trabajo principal fue las ramas que estaban defectuosas los árboles que no tenían buen desarrollo se iban eliminando y se respetaban los que había realmente solo plantamos una carballera lo demás se hizo con las plantas que había en el propio parque desde el acceso del aparcamiento se plantó una entrada de carballos se llega a la carballera donde se pusieron unas mesas y unos bancos se puso unos elementos para hacer ejercicio también en el perímetro y el resto se conserva como una pradera es una pradera que hay que hacer una o dos cortas actualmente las ovejas han vuelto que la mantienen divinamente y al limpiar nos encontramos con que había un antiguo camino que conectaba el núcleo de viso con la ciudad de la cultura y que estaba bordeado por un muro medio derruido y lo que hicimos fue limpiar el camino conservar los árboles sin destruir un muro utilizar las piedras que encontrábamos allí mismo para recomponerlo en alguna parte y el camino en este momento es así se ha recuperado ese trazado para que lo vea Borobio asómate y lo puedes ver también con las ramas que cortamos había una zona peligrosa de acceso al borde del lago pues construimos esta destacada y antes de terminarse la obra ya estaba toda la maleza recuperada y otra vez todo verde una pequeña escalera con una iluminación nos acerca a la zona del lago y la pradera que se limpió es este elemento hay varios caminos todos con suave pendiente para que lo puedan utilizar gente que dependiente y con esto llegamos a la zona del lago y en la zona del lago construimos una plataforma porque era el punto en que el lago el terreno está al mismo nivel que el lago esta fue realmente la única intervención al construir la plataforma había un carvallo que había salido al borde del agua y construimos la estructura de modo que va a poder crecer durante muchos años sin ningún problema lo único que hicimos de plantación exótica fueron estos nenúfares que están encantados de estar allí y esa plataforma es la que yo creo que le da sentido a todo el parque porque es un lugar de descanso es un lugar de meditación es un lugar de contemplar el agua es silencioso solo se oye la naturaleza y tiene un mínimo impacto en todo lo que había en el entorno el lago está ahí y la vegetación del lago cada vez es más frondosa vienen los bichos los animales vuelven otra vez a estar en la zona el camino que va desde la plataforma al primer acceso del lago nos encontramos con esto de repente cuando íbamos a limpiar esa zona apareció esta maravilla de vegetación entonces decidí que esto no se podía cortar y hablé con la dirección de la fundación decidimos que esto no se cortaba que había que mantener esa zona y pusimos un cartel en el en el en el borde estaba lleno de plantas preciosas de plantas silvestres este cartel que dice así el jardín de las buenas hierbas generalmente llamamos malas hierbas a aquellas que nacen espontáneas en medio de las que plantamos e indiferentes a sus cualidades a su floración a sus virtudes las arrancamos las consideramos enemigas de nuestro jardín sin embargo si no plantamos nada por lo menos en un periodo largo de tiempo en el campo de buena calidad como ha ocurrido en esta parte del parque aparecían una serie de plantas silvestres malas hierbas que son en realidad buenas hierbas una riqueza natural característica de nuestra tierra la verdadera flora de las praderas gallegas unas plantas que durante siglos sirvieron como alivio a nuestros males y a veces como alimento a nuestra sociedad unas plantas de las que aprendimos y obtuvimos muchas de nuestras medicinas pero además unas plantas que cuando florecen nos regalan una esplendorosa belleza aprender a reconocerlas a nombrarlas a saber de sus cualidades es el objetivo de haber mantenido intocada esta zona del parque solamente hemos identificado a diez variedades de las plantas que aquí se dan por lo que animamos a los visitantes a que observando y fotografiando a aquellas que descubran que no aparecen en este grupo envíen esta información a la web de la Ciudad de la Cultura para hacer un catálogo específico de este precioso jardín de las buenas hierbas y nos ayuden a todos a conocer mejor nuestra riqueza natural bien pues eso está ahí y solamente de noche esas pequeñas luces que marcan los asientos de la plataforma hablan frente a la potencia brutal de la Ciudad de la Cultura muchas gracias 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 gracias